Bueno, ha llegado el momento de decir que esta canción se llama Putas de Internet. Y a pesar de que utilicemos la palabra puta, nosotras jamás haríamos daño a una mujer. Gracias, o sea, por esto he pensado mucho. No, pero en serio, o sea... Porque el inglés se enseña mal un puto. Me da miedo entrar en Twitter, hay una persona que se ceda con mi grupo. Y no sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. Hay otro que hace beber, nos pone a parir el muy gallant. Y no sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. No sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. No sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. He pensado, me toca los huevos, pero si es el internet. He pensado, es tu idearlo, ahora sí. Tu horóscopo dice que eres medio subnormal. Muchos vídeos de perrito, y tú eres la perra de verdad. No sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. No sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. No sé si contestarle, me toca los huevos. No sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. No sé si contestarle, me toca los huevos, pero si contestarle, me toca los huevos, pero si es el internet. ¡Gracias!